¿Qué anomalía hay, perdón? La anomalía es que no hay boletas, solo mandaron 700 boletas y vea la fila, somos miles de personas esperando. Como esta lista, hay varias que ya están y vea, ahí dice por quién vota y aquí dice por quién vota y no hay boletas. No hay boletas, es casilla especial. Es casilla especial, no hay boletas. Y aquí viene gente de todo el país principalmente, de todos los estados. ¿De qué estados hay? De todos los estados, vea aquí. Chiapas, Tapachula, Chiapas, a ver, Tapachula, Chiapas. Permítame, por favor, vamos a poner esto en automático. Pero hay que ver, porque ahorita están tomando los delitos y ya pueden agarrar los polios. A ver, permítame entonces. Y ahorita los delitos están tomando, están tomando polios y están agarrándolos, pueden agarrar los polios ahí. No, pero eso no tiene problema. Lo importante es que el IFE sepa que aquí no se dio atención en un lugar muy especial. ¿De qué parte de la república viene? De Jalisco, de Puerto Vallarta. ¿Usted de dónde viene? De Oaxaca. Y no puede votar. ¿Usted de dónde viene? La escala. Un dato importante. Sí. El IFE tendría que haber aprobado 200 casillas especiales, solo aprobó 39. ¿39 especiales en dónde? En todo el país. ¿39 casillas especiales? 39 para el Sistema Federal. Tendría que haber sido 200, solo aprobamos 39. 39. El dato está constatado en un analista. ¿De dónde viene usted, señor? Cuernavaca. ¿Y no puede votar? ¿Usted de dónde viene, señorita? ¿Y no puede votar tampoco? Pinotepa Nacional, Oaxaca. Sí. Tampoco puede votar. ¿De cuál de Oaxaca? De Oaxaca y no puede votar. ¿Vieron a 200 personas de aquí, del Distrito Federal? Sí. Ya estaban formadas y ellas las pasaron primero. Bueno, ahí puede ir a preguntar, hubo gente desde las 8 de la mañana, de las 6, y supuestamente que desde las 6, no es cierto. La gente aquí se empezó a reunir a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Y ellos dicen que ya había 200 personas que ellos trajeron. O sea, eran 200 acarreados. 200 acarreados. Y en otros lugares dicen que 200 embarazados ya estaban. Morelos, ¿de qué parte del estado? Ahí está, Oaxaca. Y no puede votar. ¿No le da tiempo de llegar a Morelos a votar? Viene de Toluca. ¿Qué dice su manta? ¿De dónde viene? De Tabasco, amigo. ¿De dónde viene? Ahorita lo tomo. ¿De dónde? Hidalgo. ¿Y qué dice tu consigna? Por la democracia ciudadana ya no hay boletas del IFE para que emitas tu voto. Haz valer el derecho. Anota tu nombre como una movilización ciudadana. Así es. El gobierno miente. No me dejaron votar. Ya basta. Y trae en la boca el fraude. ¿Usted de dónde me dice que viene? De Tabasco. De Tabasco. Sí. Y no es posible que en algún momento nos traten de esa forma. Sí. O sea, tenemos derecho a que hacer nuestros votos. Claro, por supuesto. Y una con notas. Si uno lo están haciendo, aquí no es por fuerza de otras cosas. Es simplemente que no hay, no están respetándonos a los parados. ¿Usted sabía que iba a llegar el día de hoy aquí a este lugar? Sí. No, yo tengo varios días aquí trabajando. Yo vengo hasta el trabajo de trabajar. ¿Y a qué hora llegó aquí a la casilla? No tengo que hacer. Unas dos horas aquí. Dos horas manifestándose. ¿Algo quería decir, señorita? Eh, no, nada. Pero es que es porque, o sea, ¿cómo mandan solo 700 boletas cuando hay miles de personas? Y menos en un lugar tan concurrido. A manera desde las otras casillas. Sí. Estamos. Yo vengo como de 10 casillas. ¿Ya viene usted haciendo un recorrido? Todo mojado, todo. ¿De qué parte viene? De Tlalpan. De Tlalpan, las de acá. De Tlalpan. De Tlalpan, las de acá. De Tlalpan. ¿Cuántas casillas ha recorrido? Siete. ¿Siete casillas? No, no, no. Y ya no hay nada. Y no, ya me mandaron que agustinice. O sea, ¿se tardaron seis años para no votar? ¿Se tardaron? No, no nos tardamos. Llegamos para votar. Por eso, esperaron seis años más bien, para votar. Y para no poder votar. Y para no poder votar. ¿Algo quiere usted decir? El derecho de votar. Sí, ¿qué tal? Para que nos mueven el derecho de votar. El derecho de votar. Dos mil personas se quedaron sin votar aquí. No es cosa. Incluso nosotros como estudiantes tenemos... ¿Usted quiere decir algo? Sí, que vengo de Querétaro. Viene de Querétaro. A las diez de la mañana. Sí, yo creo que pienso que el IFE es un inepto. El IFE no sirve, según usted. No, no. Según yo y todo México. Y todo México. Y aparte de que no sirve, es un inepto. Mire, si quiere, para que usted no salga de la duda, cheque las credenciales y todo. ¿Por esto que le han traído a votar personas para que no voten? Usted mismo, chequelo. Sí. Si ya estamos mojados todos con esto. ¿De dónde viene, señor? De Morelos. De Morelos, si no puede votar. No puedo votar. Ya es la segunda vez que me sucede. ¿En su vida le ha pasado ya otra vez? Otra vez. Es una frustración terrible no poder votar. Porque no anda viajando, anda por trabajo y no puede votar. Yo creo que debieron tomar ya... Mira, tú checa las credenciales. Ya debieron prevenir de poner más boletas en las terminales o en los lugares que son para... Que son estratégicos. Sí, claro. O sea, un lugar estratégico, no sientas boletas. Es una burla. Aquí estaban 750 boletas locales y 750 para presidente. No podemos votar los locales junto con los furanios. Exactamente. No alcanza. Levanten todos sus credenciales, por favor. Levanten sus credenciales. ¡Democracia! 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 ¿Desde a qué hora están ustedes pidiendo democracia? Yo estoy desde las siete y media. ¿Desde las siete y media de la mañana aquí? Supuestamente, entre comillas, que contaron. Llegaron uno o dos años empezando. A mí me tocó la 452. ¿Qué tal? ¿452? Yo ya iba aquí porque empezamos desde afuera, desde afuera de la mañana. Sí. Me llegó aquí, nos da la palmita más para acá y sale que ya como a las once me van diciendo que ya no había boletas. Fue cuando corralamos al del ICE. Y él mismo dijo que había 200 personas que habían metido en la mañana intercaladas. Sí. De aquí mismo, me había metido lo que tenía derecho, que también era que ellos tenían que votar. ¿Y cómo es posible si a mí me dijeron que la canción es especial? ¿Qué hora tienen? Cancún quiere votar. Cancún quiere votar. Cancún quiere votar. Cancún quiere votar a nuestro nombre, a nuestro nombre. ¡Tenemos la lista! Y todos, todos dicen PRD, 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 PRD. ¡Queremos el cambio! ¡Que nos traigan las boletas! ¿Qué hora tienen en este momento? Tres y media. ¿Consideran ustedes que ya no hay otras casillas especiales con votos? Mírame, estoy empapada. Tengo de cuatro casillas desde las 10 de la mañana. Que aquí, que allá, que allá, al aeropuerto, a Xochimilco. Queremos votar. ¿Dónde está la casilla? Está de ese lado. Vamos a grabar la casilla para entrevistar a los funcionarios. Son funcionarios electorales, pero son funcionarios de casilla. Aquí está la casilla, custodiada por la autoridad en este momento. Vemos que hay personas que sí están emitiendo su voto. Y a esta hora están emitiendo su voto. Porque supondríamos, en todo caso, que están en las listas nominales de esta casilla. Que se encuentra en la terminal sur. En la terminal sur se encuentran. Entonces, aquí está la autoridad custodiando. Y aquí están todos los ciudadanos. Ahí hay muchas boletas electorales que nos indican los ciudadanos. Yo ya estoy desde las 8 de la mañana y no pudo votar. Me quiero imaginar que las personas que están votando llegaron a las 5 de la mañana, ¿no? Porque yo estoy aquí desde las 8. Y así no me hicieron votar. Muy bien. Me dijeron que ya no había boletas. Ya no había boletas y ya hay boletas. Entonces, vamos a ver por qué sí hay boletas y por qué hay votantes. Hay boletas, hay votantes y no hay. Aquí está directamente la mesa con los funcionarios electorales. Y vamos a entrevistar a una persona del IFE. Mi estimado, buenos días, ciudadana, buenos días. Para pensar y actuar con Virgilio Caballero, hay una manifestación de electores que no tienen acceso y hay boletas que nosotros podemos apreciar. ¿A qué se debe esa situación, señor? Usted es funcionario del IFE. Solamente tenemos 750 boletas por casilla. 750 boletas por casilla. ¿A qué hora del día se agotaron esas boletas? De hecho, todavía se encuentra en la lista. El asunto es que hay ciudadanos que ya tienen algún tipo de marca en donde, de acuerdo al registro que se les dio, alcanzarían las 750 boletas. O sea, que estos ciudadanos están marcados para votar. De acuerdo al orden que llegaron, se les asigna... No hay listado nominal aquí. Se busca directamente en el sistema. Se busca en el sistema. Y todos los ciudadanos que están reclamando su voto y traen su credencial ya no van a tener acceso. Si ya no tenemos acceso a boletas, si ya se agotaron... ¿Y por qué se están manifestando allá y aquí hay una fila? ¿Qué recomienda usted hacer en este caso? La situación es que ya se les comunicó el número de boletas que tenemos asignadas. Sin embargo, yo no los puedo obligar a que se retiren. No... Que algunos de estos ciudadanos dijeran, ya llevo muchas horas, me voy, y sobraran sus boletas y tal vez alcanzarán. Sin embargo, eso yo no los puedo garantizar. Está contabilizado... Perdón. Sí. Algo que me comentó el señor, que fue algo muy interesante, fue que le dieron preferencia a los adultos mayores. ¿A los adultos mayores les dieron preferencia de voto? ¿A los candidatos? Bueno, hay un candidato especial que está apoyando a los adultos mayores y le dieron preferencia a ellos. ¿Les dieron preferencia a los adultos mayores? Bueno, hasta en el banco les dan preferencia a los adultos mayores o a las mujeres embarazadas. Los adultos mayores están en sus sillas de ruedas, los adultos... ¿Y no? A mí me quitaron de las filas a las 10 de la mañana. Vamos a intentar formarla, ¿le parece? Sí. Pero a mí y a mi amiga que venimos desde las 10 de la mañana, nos quitaron de las filas y dijeron que ya no había boletas. Pero... Hasta las 10. Aquí vemos que hay una cantidad muy grande de boletas. Claro. ¿Sí? Voy a tratar de acercar con esta cámara para poder ver la cantidad de boletas que hay, si es tan amable. Aquí estamos viendo la cantidad de boletas que hay, que son suficientes boletas. ¿Sí? Aquí vemos a los funcionarios de casilla y ahí tenemos las boletas. Vemos que hay una cantidad de ciudadanos en un orden interno, perfectamente bien balanceado. Y para la cantidad tendríamos que recorrer la fila y ver aproximadamente qué cantidades hay. Si hay en lista nominal o si se acabaron. Estas pocas boletas que están aquí son para la elección interna de jefe de gobierno, diputados de la asamblea legislativa y jefes delegacionales. Mientras tanto allá están las presidenciales que tienen otro volumen. Esas presidenciales están ocupadas con una mayor cantidad de votos. La de senadores que podemos ver allí. Y debe de estar la de presidente de la república. Ahí hay una votación al presidente de la república. Esto está bastante tenso y bastante complicado. Vamos a hacer un recuento aproximadamente del espacio. La gente pide votar. La gente pide votar. Y vamos a preguntar si realmente están marcados o si traen una identificación. Como podemos ver, las personas traen un número. ¿Qué es el número que ya traen asignado? ¿A qué hora le asignaron este número, caballero? ¿A qué hora sirve? Una hora apenas. ¿Apenas una hora? Dos horas. ¿A qué hora llegó usted? No, este de la mano. Me dijeron que ya no había boletas. Yo llegué a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. En la mañana nos asignaron este número. Y después ahorita nos acaban de dar este. Pero sí desde temprano. Estamos desde las 7. Desde las 7 de la mañana. 750 boletas. 750 boletas. ¿Usted a qué hora llegó, señor? A las 7. A las 7 de la mañana. ¿A qué hora llegó? A las 7 de la mañana. 7 de la mañana. ¿Cuántas horas lleva aquí, joven? No sé, desde las 7. 7 de la mañana. 7 de la mañana. ¿Usted cree que está bien que no puedan votar muchos ciudadanos, siendo una... Habiendo 700 boletas y siendo un lugar estratégico, donde viene gente de toda la república? No, no, no está bien, pero... Es cuestión de los partidos políticos. Es lo que hacen. ¿Consideró usted que es una falla de los partidos? Ok, muy bien. Vamos a continuar aquí. Van los 400. Aquí vemos los números 426. Seguimos formados. Vamos hacia adelante. ¿Usted es la lista de la tercera edad? ¿Usted es la lista de la tercera edad? ¿Usted es la lista de la tercera edad? Sí. Bueno, según se había dicho que era la lista de la tercera edad, pero hay una mezcla también de gente joven, que podemos apreciar con personas adultos mayores. ¿Desde qué hora está usted aquí? Desde las 7 y media de la mañana. ¿Por qué tanto tiempo la han hecho esperar para votar? Porque no avanza, es una lentitud y han metido gente. ¿Han metido gente? Sí, en un primer conteo era 232. ¿Los trajeron? Pues yo no sé de dónde salieron, pero ahorita ya voy en el 433. O sea que ahora tenemos nueve horas aquí. Nueve horas aquí. Desde las 7 y media. Es injusto, ¿no? Es injusto y no saben organizar. Porque aunque tendríamos que darles unas clases de organización, con el método prospectivo que sabe organizar, que sabe hacer las cosas bien, y no hacer estas cosas, y es hacernos esperar al pueblo, nomás que tenemos resiliencia y aguantamos, solo aguantamos porque queremos al pueblo, si no, no estaríamos ahí. Dígame una cosa, ¿le parece justo que haya nada más 700 boletas, siendo un lugar estratégico? No, no es justo. Eso es injusto y hay un año detrás de eso, detrás de eso hay algo. No sé qué sea, pero hay algo. No lo ve usted lógico. No, es injusto porque mucha gente que estamos aquí no va a poder votar. Muchísimas gracias. Seguimos aquí, tenemos adultos mayores, tenemos jóvenes, jóvenes. ¿Qué edad tiene, joven, su primera votación? No. Ya ha votado intermedias, ¿verdad? Sí, también la presidencial anterior. La presidencial anterior. Muy bien. Pues aquí hay un clima de civilidad, y al mismo tiempo también hay una gran expectación por votar, y muchas horas. ¿Desde a qué hora está usted, joven? Y desesperación. Siete y media de la mañana. Y no ha podido votar. ¿De dónde viene usted? De Aguascalientes. De Aguascalientes. Pues es la decisión ciudadana la que ha soportado todo este tumulto de personas queriendo votar. ¿De dónde viene el 444? Campeche. Campeche. ¿Desde qué hora está usted aquí? Siete de la mañana. Siete de la mañana. Seguimos aquí siete, siete y media de la mañana, y es increíble la fila para votar, y la manifestación en donde muchas personas no van a poder ejercer su voto. La fila sigue hacia los 470. 480, ¿sí? Es muy tardado. Es muy tardado. ¿Sí? ¿Usted va a votar, joven? ¿Trae su número? 480 es su número, ¿verdad? Sí. ¿Desde qué hora? Siete y media. Siete y media de la mañana. ¿Sí? Realmente son ciudadanos muy precavidos que se levantaron muy temprano para votar. ¿Sí? Y vamos a ver hasta dónde termina la fila, hasta qué número. Porque aquí ya llegamos a los números 500. Llegamos aquí a los números 500. ¿Sí? Con permiso, por favor. 536. ¿Dónde termina la fila? Hay otra segunda fila de este lado. Vamos hacia este lado que hay una segunda fila. ¿Sí? Ya los que no están marcados no van a poder votar. Aquí la fila da vuelta. 550. La fila está dando vuelta. Y aquí tenemos una enorme desesperación. Suponemos que esta gente llegó un poco más tarde. ¿Qué número tienen por aquí? Ya no hay números. ¿A dónde termina la fila? Aquí con la señora. Son las que están aquí. Son las que tienen números. Ah, yo estoy aquí. ¿Sí? ¿Tiene usted numerito? 588. ¿Cuántas horas lleva aquí? 9. 9 horas. ¿Le parece justo? 9 horas y media. 9 horas y media. ¿Cuánta injusticia para votar, no? 10 horas. ¿Sí? ¿Cansada? Quiere votar. No, si hay que votar, desde luego. Pero es mucho tiempo, ¿no? ¿Le parece justo que nada más haya 700 lugares? Aquí hay una persona que también quiere votar. ¿Pudieran invitarla a ver si alcanza una boleta electoral en la fila? ¿No quieren dar ni una más? Dijeron que ya no hay. ¿Usted estaría dispuesta a quedarse hasta el último momento, junto con los últimos lugares que ven aquí? Sí, pero en caso de que no me dejaran votar, hago una huelga de hambre hasta morirme. No me quiero meter en esto. Esto es una canallada. ¿Está dispuesta usted a hacer una huelga de hambre por su derecho a votar? Pues mire, si me van... ¿Qué edad tiene usted? Tengo 68 años. ¿Correcto? Vengo de Querétaro y estoy porque estoy enferma, pero me engañaron y me sacaron de la cola. ¿Usted comprende cuántos minutos tiene que durar una persona para votar? ¡Uh! No, si usted calcula que ahora fueran eficientes, ya hubieran terminado. No, ¿desde a qué hora? No, rápidamente. ¿Qué pasa que van en cámara lenta? ¿Van en...? ¿Por qué tan lentos? Esto es un fraude. Es un fraude. Esa lentitud no es normal. No. Platíquenos fuerte, ¿qué fue lo que pasó con el notario? Sin exageración. Nos vamos a las más malas. Fuimos a un notario, había dos calles, y filmamos el nombre de la notaría, el número de la notaría, el nombre del notario, y filmamos cómo tocábamos el timbre, y firmamos y firmamos por dentro, cómo había refrescos, estaban comiendo, pero no nos da miedo. El nombre del notario y el número de la notaría, como está afirmado, se lo paso con muchos... ¿Ustedes querían atestiguar este incidente, Ciudadanos? Llevaban unas listas de las personas que se han anotado aquí... Para dejar un precedente notariado. ...notariado. Con el fedatario, decir... Tantas personas... Tantas personas no han podido votar, que son listas y listas y listas... De todo el país. Sí. Ciudadanos de toda la República. Exactamente. Hicieron el esfuerzo de venir. Y en los que todos... Muchos llegaron de otras casetas, donde ya tampoco había boletas. En las casetas especiales no había boletas desde las 10 de la mañana. Aquí, una señora que me dejó su testimonio. Le pusieron el número 357 a las 9 de la mañana, y a la hora que llegó a votar, le dijo que ya no había boletas. Ya no había boletas, ya estaba numerada. Ya no había votado. Le saludaban aquí el número, que no es más, y se nos me dio. Tenía el 357 y se llama... Lloraban, pobre. Lloraban. ¿Cómo nos pueden hacer esto? ¿Tienen más fotografías, imágenes? Integren, nos van a ir al IFE. Nos pueden hacer registros con sus teléfonos de su manifestación. Pensar y actuar con Virgilio Caballero a través de Radio AMLO TV. Sí, por favor. Para que nos den un registro de las incidencias. ¿Podría hacernos el favor de decir que más gente nos alcance en el Tribunal Electoral? ¿Quieren que más gente vayan al Tribunal Electoral? ¿Está el Tribunal Electoral, está la Fiscalía Especializada o está el IFE? ¿A dónde se van a ir? No, al IFE no, porque esto es parte del fraude. Es parte del fraude. ¿Van a ir a la FEPADE? Seguramente a la FEPADE y con los chicos del 132. Con el 132. Nosotros somos 751. Perfecto. Porque cada caseta es solo con 750 tabonetas. Nada más. Cuando ha habido 3 y 4... Ustedes ya es el movimiento 751. Somos 751. Inicia el movimiento 751. Sí. Muy bien. Entonces ya son el movimiento 751. Que todos son por el cambio. No, también hay uno por el PAN. Somos demócratas. No, pues es que sí. Pero ustedes ya son el movimiento 751 junto con el 132. En apoyo al 132. En apoyo al 132. A la tercera edad que vamos adelante de los jóvenes para que a ellos no les pase nada. Perfecto. Bueno, muy bien. Y ellos quieren cambiar el mundo. Vamos a denunciar esto. Lo vamos a subir a todas las redes sociales.